Ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho sigue en el aire teleuniverso orgullo dominicano en todo nuestro país y fuera del país también nuestra gente linda de Puerto Rico gracias a quienes nos ven también en otras partes de los Estados Unidos y nos siguen a través de las redes sociales como Ustinos 29 ustedes y nosotros 29 gracias de corazón por su sintonía por su apoyo y gracias a mi equipo favorito Migue Salón R. César Tolentino en esta misma calle donde nos encontramos R. César Tolentino 101 809 581 3794 Migue Salón conceptos de belleza cabello maquillaje uñas peinado a su orden Migue Salón ayer correspondía el sorteo del encanto como cada lunes esta es la promoción la mochila encantada y vamos a este sorteo desde el encanto con nuestra querida Yamilet que está lista ya Yamilet de Fabián y mío un abrazo como siempre adelante Muy buenos días José Fabián Grisel un placer de volver a estar con ustedes hoy estamos nuevamente por aquí en el encanto con nuestra rifa habitual de la mochila encantada vamos a rifar cinco órdenes de tres mil dos de cinco mil y al final una tablet para no perder mucho tiempo porque mira me ha encantado este micrófono con este nuevo loguito que tienen voy a proceder inmediatamente a sacar los ganadores vanos limpias bien aquí tenemos los cinco ganadores de tres mil y son Santos Peña Santos Peña Katy Cordero Su Heidi Valerio Wilma Goris y Carlos Fernández estos son los cinco ganadores de tres mil pesos ahora vamos a proceder a sacar los dos de cinco mil manos limpias nuevamente y los ganadores son Luis Méndez y Fayer Rosario estos son los dos ganadores de cinco mil vamos a sacar ahora el último ganador de nuestra tableta manos limpias nuevamente y nuestra ganadora es Altagracia Alcántara esto es todo por hoy nos vemos el próximo lunes Hola yo soy Tony Dandraves de Primer Impacto de Univision y les invito a que continúen con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho Go here Go here